Tengo orgullo de ser delante me abierto su visita ¿De dónde eres? Pero no hay yo serlo más perdido no seré el más rey, pero si seré yo ¿Dónde nací? Es por eso que soy, no tengo, es la tierra del sueño que se llama Nuevo León Es la tumba que siempre sueño, y que hoy dentro llevo, sí señor Es la tumba que siempre sueño, y que hoy dentro llevo, sí señor Es la tumba que siempre sueño, y que hoy dentro llevo, sí señor Es la tumba que siempre sueño Es la tumba que siempre sueño Es la tumba que siempre sueño, y que hoy dentro llevo, sí señor Es la tumba que siempre sueño 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 Es la tumba que siempre sueño